Lo que pasa es que mi compañera, la que realiza los pagos, me dice que la contadora le pregunta del pedimento que si lo van a pagar nosotros, o que si lo pagan ustedes, y luego no sé que lo pagamos ustedes, o como se realiza el proceso. Ok, mira, es que una agencia anal, digamos, ella te hace una cotización, ¿va? Sí. Te hago un ejemplo, ¿va? No vamos a hablar de números exactos, te hago un ejemplo. Ella te dice, yo te cobro 100 mil pesos, por ejemplo, en esos 100 mil pesos el agente anal te tiene que agregar sus honorarios por el despacho de la operación, te agrega lo que es los impuestos al comercio exterior que se pagan mediante un pedimento, te agrega maniobras de la operadora donde llega tu contenedor, te agrega gastos como de revalidación que te cobra la naviera, por ejemplo, que es la que te renta o te da el flete marítimo, y otros gastos. Tiene gastos a terceros, digamos. Tú, por ejemplo, si quisieras pagar a la operadora directamente, no puedes. Por eso existe el agente banal. Tú le depositas al agente banal y el agente banal con tu dinero le paga a la operadora. La operadora le da la factura al agente banal, pero a tu nombre, y nosotros te integramos un expediente fiscal, digamos, el agente banal te entrega un expediente fiscal. Sí. Y te dice, ah, mira, tú me depositas de 100 mil pesos, por ejemplo, son 75 mil de pago de impuestos, aquí está tu pedimento, son 15 mil de maniobras entre operadora y entre naviera, aquí está tu factura en PDF y tu archivo XML, son 90 mil pesos. Por ejemplo, quedan 10 mil de los 100 mil, yo tengo que cobrar 10 mil pesos de honorarios, aquí está mi factura de honorarios, y te le integro. No sé si con eso te queda claro. Todavía no hemos llegado a cómo se paga el pedimento. Hoy te entramos a lo que es la cuenta PECA, que es otro tema. Aquí es 50 PECA, tú me depositas al agente banal los 100 mil pesos, y el agente banal empieza a repartir dinero, en pocas palabras. Ok, sí. Esa parte quedó clara. Sí. Yo le sugiero a los importadores que, por ejemplo, el agente banal, para hacer el pago del pedimento ante el SAT, hay algo que en los bancos se llama cuenta PECA. Sí. Vas con el banco, el agente banal, y le dices, sabes que yo quiero hacer pagos al comercio exterior, directamente a la autoridad, al gobierno, al SAT, dame mi cuenta PECA. Por eso los agentes banales pagamos tus pedimentos, porque tenemos una cuenta, es una cuenta igual, de banco como, por ejemplo, Bancomer. Una cuenta Bancomer, pero le activan, digamos, un toque, o le activa una clave especial como agente banal para que el dinero vaya directamente a las arcas del SAT. Ok. En este caso yo le digo al importador, ¿por qué no sacaste tu cuenta PECA? Así, por ejemplo, en lugar de depositarle 100 mil a tu agente banal, que son 75 mil de puro impuesto, esos 75 mil pesos no se lo deposita a tu agente banal, solo deposita la diferencia de la cotización, que son 25 mil pesos. Con esos 25 mil pesos, 10 mil son de los honorarios y 15 mil son de maniobras ante la operadora y gastos para rehabilitar ante la naviera. En este caso, los 275, tú vas al banco, a tu banco Bancomer, por darte un nombre de un banco, y le dices, oye, yo quiero habilitar, tengo ya cuenta contigo, de cheques, de ahorro, de lo que quieras. Entonces, quiero habilitar una cuenta PECA para que mi agente banal pueda pagar mis pedimentos. Tu banco te activa a ti ahora, como que dice un token o una cuenta adicional, digamos, a tu cuenta actual, y te da unas claves. Vas a ocupar lo que es la patente del agente banal, el nombre del agente banal y la aduana, nada más, y ellos te lo activan. Te van a dar un código, una clave, algo. Esa clave, ese código, me lo tienes que pasar, se lo tienes que pasar a tu agente banal, y tu agente banal, al momento de capturar el pedimento, mete esas claves, ya no mete la suya, ya no mete su token como agente banal, mete el token del importador. Y entonces, los impuestos salen directamente de tu cuenta de bancos, al momento de pagar. ¿Cuál es la ventaja? Te voy a dar unas ventajas. La primera ventaja es, que tu agente banal nunca, nunca financia o nunca jinetea, más bien nunca se jinetea esos 75 mil pesos, ni uno ni dos días. ¿Por qué? Porque contigo, te pones un ejemplo de 75 mil pesos, hay clientes que nos depositan un millón, por puro pago de pedimento. Y me dicen, oye, te quedas con un millón dos, tres días, ganas esos intereses, luego nos mencionan. Digo, no, no, no te preocupes, activa tu cuenta PECA para el pago de pedimento, y al momento que yo pago el pedimento, en ese momento se jala el dinero. Ojo, yo no puedo pagar con tu dinero, o con tu cuenta PECA, otro RFC de otro importador, es imposible. Que decir, oye, y si yo te doy esa cuenta, ¿tú puedes pagar pedimentos como agente banal de otros clientes? No, porque va ligado tu RFC. Esa es una de las ventajas. Segunda de la ventaja, por ejemplo, que tú no tengas confianza de tu agente banal, que es primera operación, que no lo conoces. Oye, y si me roba o me chinga ese dinero, haz la cuenta PECA. Ahorita son 75 mil pesos, pero imagínate que tengas que pagar un millón de pesos, y si yo le pago un millón a este cabrón que no conozco y se me pela, activa la cuenta PECA, y si paga pedimentos, solo puede pagar el pedimento a tu nombre, y el dinero no entra a su cuenta, entra directamente al SAT. Digamos que, ¿para qué se lo robaría o por qué haría eso? No sé si me explico. Eso puede ser una segunda opción. Y tercera opción, fiscalmente, la autoridad ve mejor que el dinero salga de tu cuenta de bancos, en el pago del pedimento, cuadras tú fiscalmente mejor la operación. No sé si esa parte ya, a ver si te queda claro. Ya, ya, me quedo clarísimo. ¿Cómo ves? Ahora, eso sí, la cuenta PECA, yo no te la puedo habilitar. Ok. Yo te puedo apoyar con tu banco, ¿por qué? Porque vas a ir con tu banco, tienes un asesor posiblemente, vas a hablar al 0800, y le va a decir, oye, quiero una cuenta PECA, y te va a decir al asesor, ¿eres agente banal? Y te va a decir, y tú le vas a decir, no, no soy agente banal, y él te va a decir, ah, es que ocupas de ser agente banal. No, no, no es cierto. Malamente, los ejecutivos de cuenta o de los bancos no tienen mucho conocimiento, y piensan que solo el agente banal puede tener cuenta PECA. No, no es así. También el importador, también el exportador puede tener una cuenta PECA. En este caso, yo creo que lo que te puedo ayudar yo, es que me pases el teléfono de tu asesor, yo ya hablo con él, o puede hacer una conferencia entre los tres, y ahí te va a decir, oye, no, espera, espera, habla de tu supervisor, habla del 0800, porque ellos también tienen otra línea, y pregunta por qué si se puede. Nosotros somos agente banal, nosotros tenemos nuestra cuenta PECA. El importador quiere su cuenta PECA, para que el pedimento se pague directamente del dinero de las arcas de su cuenta de bancos, no de la mía. Te digo porque ya hemos habilitado cuentas PECA y el importador no se puede, mucho rollo, esto, no, no es mucho rollo, el rollo es el banco, que no sabe. Ok. Eso sí te digo, sí se tarda de 15 a 30 días, ¿eh? No, es muy rápida, por lo mismo también. Ok. No sé cuándo sea el lapso para habilitarla, no te voy a mentir, pero yo sí me he fijado que tarda de 15 a 30 días. El plazo, bien, bien, no me lo sé, porque no estamos hablando de un trámite ante el gobierno, no, estamos hablando realmente ante un banco y cada banco tiene sus tiempos. Sí. Pero eso es un lapso, 15 a 30 días.